Última prueba de confianza. Los turcos deciden entre dos opciones políticas para los próximos cinco años, representadas en Kemal Kilisdaroglu y Recep Tayyip Erdogan. El mandatario votó en Estambul. Erdogan se mostró confiado en la rapidez del proceso y elogió el sistema electoral. Esta vez no hay partidos políticos en la boleta y el papel no mide un metro de largo. Solo hay dos candidatos y como nuestro pueblo solo votará por eso, creo que la votación de hoy terminará muy rápido. Por primera vez en la historia de la democracia turca, estamos presenciando una segunda ronda de elecciones presidenciales. Al salir del colegio, cientos de personas se le mostraron su apoyo. Por su parte, su principal contendor, Kemal Kilisdaroglu, votó en Ankara. El líder opositor, que cuenta con el respaldo unificado de seis partidos políticos, instó a los ciudadanos a defender la democracia. Estimados miembros de la prensa, invito a todos nuestros ciudadanos a las urnas para que la verdadera democracia y las libertades puedan finalmente llegar a nuestro país para acabar con la opresión y el régimen autoritario. Que cada uno emita su voto y luego proteja la boleta. Sus simpatizantes lo vitorearon como el presidente del pueblo al término del sufragio. El estado de opinión de los turcos cuenta con un factor común, la esperanza de continuar mejorando el país. Tengo esperanza en esta elección, tengo esperanza en el futuro. Esta será una elección importante para nuestra juventud y nuestra nación. Espero que nuestros ciudadanos tomen la decisión correcta. En la primera vuelta, Erdogan ganó el voto popular, aunque no alcanzó las papeletas necesarias para hacerse con el poder.